El complejo cultural en San Isidro de El General fue un lleno total. Cientos de personas llegaron este jueves por la noche a la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, donde expertos en diferentes ramas expusieron acerca de las guías sexuales que implementaría el Ministerio de Educación Pública desde el mes de febrero de este año. Y es que la molestia y preocupación por estos temas de igualdad de género quedaron claros en la mayoría de las personas que asistieron a una actividad que convocó a personas de diferentes sectores y que hizo que el complejo se volviera pequeño para la cantidad de gente que llegó. Ahorita solo de eso se habla, el problema es que no informan, están celebrándolo. Y a mí no me parece, estamos en un país donde necesitamos información, no que se nos quiera imponer algo. Para mí es muy importante desde el punto de vista como familia, pues es un tema soberanamente relevante, pienso yo. Y aparte de eso, llegar uno y encontrarse como está, esto lleno de gente, pues se llena uno un poquitito más de emoción y de, no sé, de alegría. Ver que el pueblo, pues estamos jalando todos para el mismo lado. Es un tema creo yo que es de bastante importancia, sobre todo para la niñez y para sí, para la familia. Entonces aquí estamos parte del pueblo y apoyando. Muy buena porque esto es lo que tiene que hacer todo el país para poder defendernos de esta situación que quieren destruir a nuestros hijos y a nuestros nietos y a toda la familia, porque no es un poco, es a toda la familia y a la generación humana es lo que quieren destruir esta gente. Para el Comité Cívico Pérez Celedón Unidos por la Familia, el lleno total fue un ejemplo claro de la negativa que tiene el pueblo acerca de estos temas, que rodean a la sociedad costarricense en medio de la polémica. Yo estoy muy agradecido primero con Dios y luego con la gente del pueblo de Pérez Celedón por querer venir a esta convocatoria, tanto del Comité Cívico Pérez Celedón Unidos por la Familia, tanto también así como del Consejo Municipal que nos ha dado esta oportunidad de expresarnos ante la comunidad referente a toda esta situación que está embargado todo el país. En esta sesión extraordinaria también quedó aprobado de manera unánime con el respaldo de los nueve regidores del Consejo Generaleño una moción que solicita a las autoridades educativas y del gobierno suspender estos programas y que se proceda a un estudio. Apoyar a este grupo de padres de familia y de la comunidad de Pérez Celedón que se ha organizado para realizar una solicitud, al igual que lo hizo la municipalidad, el Consejo Municipal de Esparza y de San Carlos, al Ministerio de Educación que retire las guías para que sean sometidas a revisión. Porque si bien es cierto estas guías tienen algunos elementos importantísimos que se deben rescatar, tienen algunas situaciones que si no corresponden tal vez a los valores cristianos morales de la mayoría de la población de este país. No, no, nosotros estamos totalmente de acuerdo en apoyar este movimiento es importantísimo, vamos a ir con todo, hoy vamos a presentar, vamos a proponer una moción ahí muy importante para que el Ministerio de Educación quite estas guías sexuales del currículum escolar. Así es que estamos en nuestra fracción del Partido de Liberación Nacional totalmente apoyando este movimiento. Que por lo menos este año no se aprueben o no se envíen a las escuelas ese plan de guía de sexualidad y no solamente eso, yo creo que hay que revisarlas bien y bueno, hoy lo que estamos haciendo es una media presión, estamos con la sociedad civil explicándoles por qué es que estamos en contra de esto. Después de haber tenido una manifestación de millón y medio de personas a nivel nacional sobre el tema que nos atañe, esto no es ninguna sorpresa, creo que el país está ensintonizado en defender una ideología, en defender lo que para muchos no es normal, porque han salido a las cortes internacionales a buscar una respuesta, pero si usted se pone a ver es el sentir de la mayoría de las personas que lo que la corte internacional acaba de ratificar no va acorde con lo que es el pueblo costarricense. Entre los expositores estuvo Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien vio con buenos ojos la iniciativa. Un intento muy bueno, es una iniciativa maravillosa de tratar de detener las guías sexuales de formación afectiva y sexual y entonces queremos hacer presión, la presión del pueblo para que el gobierno oiga lo que pensamos y sentimos. También se está convocando a una marcha para el 27 de enero saliendo desde Villaligia hacia el centro de San Isidro del General. Y estamos necesitando una marcha también para el día 27 de enero y no solamente eso, si no hay respuesta de parte del Consejo Superior de Educación, es decirle que no envíen sus hijos a la escuela porque la media presión tiene que ir, de otra forma no hay forma de que el gobierno eche atrás sobre estas guías, ¿verdad? Entonces yo creo muy importante, hoy la gente está respondiendo muy bien y sí queremos realmente que quede claro que es porque estamos sobrepasando nuestra soberanía ya, ya nuestros hijos no tienen claro realmente cómo guiarse en sus valores. Pérez Celedón se unió a dos municipalidades más a nivel nacional que dijeron no a estos programas del MEP.